Amigos, amigas, dice la nota, ¿Verdad? Hasta la gigante Google podría estar metida en un escándalo de corrupción con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Amigos, amigas, no es nada nuevo, ¿Verdad? Y es que se está investigando un turbio contrato a Google entregado en tiempos de Peña Nieto. Y es que ya hay un juez federal, Víctor, que vinculó a proceso a Guillermo Ignacio González Ávila, quien fuera el secretario general de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la famosa PRODECON, por la adjudicación directa de un contrato a Google. Esto podría tratarse del primer caso penal por corrupción en el que está involucrado el imperio tecnológico. En la causa penal, el juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, José Artemio Zúñiga Mendoza, ha dictado auto de vinculación a proceso en contra del ex servidor público, quien fue acusado de uso ilícito de atribuciones y facultades, y también concedió tres meses para realizar la investigación complementaria y permitió a González Ávila continuar su proceso en libertad, con la obligación de presentarse mensualmente a firmar su asistencia. Fíjate que curioso, me llama mucho la atención que Google no tenga estos casos de corrupción como algunas otras empresas, o espionaje, etc., como algunas otras empresas del Internet, si las han tenido en muchas de las ocasiones. Y me llama mucho la atención el por qué no tiene ese tipo de problemas siendo un imperio tan grande, cuando sí hay acusaciones, pero no hay procesos todavía legales en contra de Google. Yo lo que pienso que hay ahí detrás es que, bueno, Google, siendo un imperio gigante, beneficia tanto a los gobiernos en turno, como el gobierno en turno, este, beneficia a Google, así una y otra, una tras otra. O sea, tú, te damos esta adjudicación directa, pero además de ello, pues, óyeme, necesito que me escondas esto, 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 este tipo de notas, este tipo de... De información. De portales, información, y esto, sí, proyectamelo más, todos sabemos la gran difusión que es Google, porque en cuanto le pones, ves, le pones noticias, y lo primero que te salía con Peña Nieto, eran logros, cuando eran, pues, disfrazados logros, y en realidad no veíamos nada... Claro. Nada claro, nada claro. De, de la realidad, vaya. Ajá. Es como ahorita, todavía en la actualidad, amigos, amigas, es, si usted en Google le pone Andrés Manuel López Obrador, o la palabra AMLO, ya varios compañeros han hecho este ejercicio. Es más, lo podemos hacer en vivo, mire, para que usted vea justamente lo que, de lo que le hablo. Bueno, pues, es prácticamente, los famosos algoritmos no muestran a ninguno de los, de los youtubers, al contrario, lo primero que a usted le aparece, no, mire, vamos a hacerlo aquí en vivo, lo primero que a usted le, le aparece, no, aquí, aquí está YouTube, vamos a buscar Andrés Manuel, mire, para que vea, que no le aparece nada de los compañeros, Andrés Manuel López Obrador, nada de los compañeros, todo sale, solamente lo del presidente, ¿sí? ¿Y quién sale en segundo búsqueda, amigos? Ahí están, los mismos, eh, que han tenido el control de los medios de comunicación, siempre sale este medio. El Universal. Sí, sale el de las letritas verdes, sale Milenio también, y bueno, los mismos canales de siempre salen, aunque tienen muchísimas menos reproducciones. Sí. Que, por ejemplo, los, los, los youtubers de la 4T, eh, siguen saliendo ellos como prioridad de. Hasta Clio, mira, esta no es la de Aguilar Camín. Sí, es la de Aguilar Camín. Ahí está, mire, nada, nada sale. Ay, Krause. Krause. La de Krause. Ajá, este, mire, el Universal, amigos, Televisa, la jornada, Televisa, el Universal, Milenio, Latinos, pero no, no ve usted ahí un Juca, no ve usted ahí un Chapucero, no ve usted ahí a un Polo Puga, un Malabar Político, un... Un Nopal Times, un Nopal Times, una Juncal Solán, no aparecen, amigos. Entonces, qué curioso que se da a conocer, pues, que justamente en el gobierno de, de Peña Nieto, la gigante de la tecnología, obtuvo un supuesto, eh, contrato turbio, ¿verdad? Hasta el momento de la vinculación, el juez ha explicado a la vinculación al proceso, y según los datos de prueba presentados por la Fiscalía, mediante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, González Ávila no logró justificar la excepción por la que procedía a adjudicar el contrato Prodecon a la empresa Google, en lugar de hacer una licitación pública, tal y como lo marca la ley, que es justamente lo que decías, como que mira, ahí te va, te aliviano, y échame la mano. Sí, yo te paso la chamba directamente, ya sabes que va a ser una chambota de una, de una muy buena lana, entonces, bueno, ahora tú échame la mano, porque la información en México es muchísimo poder, y si nada más aparece lo que quieren ellos que vea el pueblo de México, pues bueno, tremendo beneficio tuvieron de una u otra manera, porque aparte Google tiene muchísimas empresas, no nada más son las búsquedas, no nada más es YouTube, son muchísimas las empresas que tiene en materia informática, que pues bueno, también sabrá Dios que habrán hecho con eso, acordémonos del caso Pegasus. Sí, el caso Pegasus, que luego ya lo quisieron adjudicar cuando recién entró el presidente López Obrador, que decían, no, ahí lo tiene guardado y lo está usando, no, es, pues el juez, amigos, concluye que la Fiscalía General acreditó que en ese proceso de adjudicación no se llevó a cabo el estudio de mercado previsto en la ley de adquisiciones, arrendamiento o servicio del sector público para justificar la excepción, este caso fue denunciado por un activista de nombre Ulrich Richter Morales, quien mediante una demanda por daño moral contra Google obtiene una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ella se reconoce que la empresa extranjera con actividad económica en nuestro país puede ser sujeta a jurisdicción de los tribunales nacionales, de este litigio Richter Morales identificó que Google Operaciones de México recibe la adjudicación directa por parte de dependencias federales durante el sexenio del exmandatario Enrique Peña Nieto, Richter denunció que Google Operaciones de México recibe el contrato de prestación de servicio de publicidad en línea para la campaña PRODECON, por ti estamos aquí, mediante una adjudicación directa que cobró quinientos dos mil pesos. Para la campaña publicitada, amigos, amigas, Víctor, la PRODECON recibió un presupuesto de setenta millones de pesos, una suma de la cual se tomaron los más de quinientos mil pesos otorgados a Google Operación de México. Pero ojo con este otro dato, Richter Morales agregó en la denuncia que una de las fundadoras de Google Operaciones de México, persona moral que tiene entre sus accionistas a Google Inc. es Alejandra Lagunes. ¿Quién es Alejandra Lagunes? Víctor. Pues es nada más y nada menos aquella que fue coordinadora, sí, coordinadora de campaña de Enrique Peña Nieto y que venía además de una empresa que tuvo durante mucho tiempo el monopolio de la información en nuestro país. Así es, era la coordinadora de estrategia y campaña en redes sociales de Peña Nieto. Incluso a Lagunes se le criticó el uso de bots en redes sociales para promocionar la imagen del expresidente priista. Él mismo la designó como coordinadora de estrategia digital nacional ya en la en el gobierno. No, previamente Guillermo Ignacio González ya había participado en la adjudicación directa de contratos. Durante los primeros cinco años del gobierno de Peña, la Procuraduría erogó 22 contratos por adjudicación directa por más de 800 millones de pesos a la Universidad Autónoma de Nuevo León para trabajos de soporte técnico, asesoría, carpintería, albañilería y limpieza. Ah, caray. Sí, no, 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 si le digo, donde quiera se cuecen, se cuecen habas, amigos. De hecho, Alejandra Lagunes es quien realizó aquel video oficial de Peña Nieto en la Ibero, donde exalumnos del ITAM fingían ser alumnos de la universidad, ¿no? Además fue quien coordinó, pues como les decía, la estrategia digital no solamente de Peña Nieto, sino también de Herubiel Ávila durante su campaña para gobernador en el famoso Estado de México. Pues, aparte, es extrabajadora de Televisa Media. Se llama Alejandra Lagunes y fue quien y de hoy difundió el video oficial de la visita del candidato a aquella famosa universidad. Ya venía entrenada de los montajes de ahí en la empresa, ¿no? Ya, ya le sabía los montajes. Oye, entonces está bien conectada y bien parada con Google, ¿eh? Aguas, porque una de esas nomás nos dan click y ¡pum! Nos quitan el canal, señoras y señores. Que incluso, mire, Google tiene varias, varias demandas haciendo un recorrido, ¿no? Demandan a Google por presunta práctica monopolística del buscador. El Departamento de Justicia y once estados presentan una histórica demanda contra el gigante del internet Google por la presunta práctica monopolística de su buscador en el que se realizan el ochenta por ciento de las búsquedas en computadoras y el noventa por ciento en móviles. Contrato millonario con Apple. También se habla de que, pues, Apple le paga directamente a Google para que le dé, como tú decías, exposición en primera plana, que usted busca teléfonos y lo primero que sale es. Sí. Todos los productos relacionados con Apple, ¿no? Ay, Dios, pues, están involucrados en muchas cosas, ¿no? En muchas. En los últimos años los gigantes tecnológicos se han enfrentado a las críticas de diferentes gobiernos y bloques como la Unión Europea, los grandes tecnológicas bajo escrutinio, pues, ¿cómo no van a estar siendo señalados, no? Si en este sentido, bueno, pues, ellos controlan. Amigos, está bien fácil. Usted, le reitero el ejemplo, Víctor, pones Andrés Manuel López Obrador y no hay piso parejo. No, 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 ahí están los motores de búsqueda. Tú dices, son clave para esto. Tú dices, bueno, Andrés Manuel López Obrador, órale, es su canal oficial, bien, pues, es el presidente, pero ya te aparece el Universal, te aparece Milenio, ya dices, ah, caray, y tú puedes decir, no, bueno, es que el Universal y Milenio son medios oficiales. Ah, bueno, pero entonces, ¿por qué a nosotros, señoras y señores, por qué a nosotros, entonces, cuando hacemos todo el protocolo de verificación de un canal, porque justamente, este, Google te verifica el canal. Esta palomita que usted ve aquí, amigo, amiga, lo pone Google después de un protocolo, de una solicitud de verificación y te dicen, ah, tú sí, si eres creador nato, si eres esto, si eres lo otro, este, entonces, pues, no hay piso parejo. No, se supone que debería de existirlo, se supone que está democratizada la información con la llegada del Internet, que, pues, ya no sabemos si esto sí sucedió o a nuestra percepción, pues, vemos que, si no es por el apoyo de todos ustedes que nos ayudan con la compartida, estándose suscribiendo, no estaríamos llegando a tantas personas, porque si fuera por Google o por YouTube, nos escondería todo el tiempo. Sí, 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 pues, de hecho, muchas las veces, ustedes nos lo han comentado en los videos, oye, Polo, no me notificó el canal que estaban en vivo, que subieron video, me tuve que meter a buscarlos para poder encontrar y saber que ustedes tenían este video nuevo. Pero bueno, amigos, amigas, ahí está el asunto, señoras y señores, regálenos su comentario, por favor, muy importante en la cajita de las opiniones, se lo voy a agradecer enormemente, póngale like al video si nuestro trabajo le gusta, y vaya, lo invito a que se suscriba en Malabar Político. Así es, terminando el video, le reitero, nos ayuda bastante con su suscripción, búsquele Malabar Político, ahí tenemos información de izquierda todos los días.